La genética en el fitness y cómo tener un camino fitness exitoso asegurado. Empezamos por la genética. ¿Qué es la genética? La genética, bueno, paradigmas. ¿Qué suele pensar la gente de la genética en el fitness, según tu experiencia? De gente, vos mismo, de gente en general, familiares, amigos, ¿qué dicen de la genética? Creo que le ponen más importancia de la que de verdad tiene, porque en realidad pasa que la genética define tantas pero tantas cosas, pero es como que hay un promedio. Y nunca, de ese promedio, nunca es que se va muchísimo para arriba o para abajo, puede variar, pero siempre hay un promedio que es el que básicamente desarrollamos para poder estar, bueno, por la fucking naturaleza en el tiempo y en la evolución. Entonces, no es que hay tipo un minotauro y después está variando todo el tiempo, sino es como que la mayoría de las personas tienen una genética similar, que es lo que nos permitió sobrevivir a través de tantos años. Y no es que hay gente así que toca una mancuernis y se explota como si nada por todo el mundo, sino que la mayoría, tipo un 90-95%, son muy similares. Lo que sí cambia muchísimo es el estilo de vida que tiene cada uno, porque uno dice, uy, sí, mirá, ese tiene una antagenética y no te das cuenta, pero quizás el papá labura, no sé, repartiendo, haciendo delivery de algo, haciendo mudanzas y el hijo lo acompaña y labura con él, y así un montón de cosas, no te das cuenta, y vos en realidad no ibas a hacerse jugar a los videojuegos y estás tirado y quizás te metes a una dieta, lo que sea, pero es otro estilo de vida y eso define muchísimo más, define mucho más cómo te ves estéticamente que tu genética, que obviamente sí define en parte, pero si se hace las cosas bien, igual que no me quiero meter tampoco, no sé, ya me aborjó todo en una pregunta. Cerramos el libro acá. Yo creo que todos, y esto es comprobado por experiencia, también, por expertos y por mí. Por escar, todos se pueden fitear, todos, todos, no hay excusa con eso, absolutamente todos se pueden fitear. Incluso vos. Incluso vos. Pero generalmente estamos siempre todos también atentos a los extremos, que es también lo que nos presenta, se nos presenta en la calle, en los medios, porque los extremos venden. No vamos a, bueno, hay unas publicidades que tienen, pero no, no, si ves una publicidad va a ser el pibe más fiteado, la minita más fiteada, con el cuerpito perfecto. Entonces los estándares que tenemos en nuestra cabeza constantemente son esos, son los extremos, 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 extremos. Que generalmente los extremos son gente que tiene buena predisposición genética y además, pero se rompió entrenando, se rompió entrenando por mucho tiempo y llegó a eso que llegó. Entonces, llevado como una analogía, no sé a qué cámara mirar, llevado a una analogía, es todos podemos ser profesionales del fitness, todos podemos ser muy buenos en el fitness, como cualquiera puede ser bueno tirando la pelota en el básquet. Te levantás a la mañana y si todos los días de tu vida, por 5 años, 10 años, estás practicando básquet, básquet, o pegando la pelota, o lo que sea, vas a ser bueno, vas a ser mejor que la mayoría de la gente. ¿Cómo podés hacerlo tener el fitness? Si estás por 5 o 10 años metiéndole. Ahora, ¿vas a ser Michael Jordan? Difícil. Puede ser que sí, puede ser que no, pero es difícil. ¿Por qué? Porque a Michael Jordan se dieron muchas situaciones en su vida, desde la genética, desde la situación, desde... Y una pequeña aclaración, si la genética está de tu lado fuerte, desde muy joven te vas a dar cuenta. No es que te das cuenta a los 16 años que teníamos una... Me acuerdo, me acuerdo, un amigo... ¿Quién? Este... ¿No estás entrabiendo? No, no quiero tirar fichas. Este... Me acuerdo un amigo, teníamos 12, 13 años, el pibe ya estaba, pero, fiteadito, todo armadito, y obviamente ahora tiene 15, 16, 17, 18, ahora tiene 20 y pico de años, el pibe siguió entrenando, y está explotadísimo. Pero, volviendo a lo otro es, todos pueden ser... ¿Qué estilo de vida tiene? Ah, entrena todos los días, labura, cosas de fuerza, o sea, el pibe está siempre haciendo cosas. Ah, 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 le mostré un punto, me voy de acá. Este, entonces, todos pueden ser profesionales del fitness, todos pueden ser buenos en el fitness, no hay excusa con eso, a menos que seas un caso extremo, tenés un problema de tiroides, tenés un problema de... ya, eso lo sacamos de lado, pero en el 95% de los casos, todos se pueden fitear, absolutamente todos, no hay excusa con eso. Ahora, no seguíen por los extremos, si estamos viendo al pibe que... al Michael Jordan del fitness constantemente para guiarnos nosotros, no hay chance. O sí hay chance, pero es difícil, y eso es importante que lo tengamos en la cabeza constantemente. Yo le resumiría a uno. Todos pueden ser muy buenos, pero número uno de las cosas, sin duda del uno, así que, bueno, eso es para tener en cuenta, porque si querés ser el número uno, hoy en día, con el nivel de competencia que hay, no solo vos tenés que ser grandioso, genial, sino que también, tipo, las situaciones en tu vida, se te tienen que dar, pero bueno, de ahí a... Y pasa con todo, ya. Hay mucho, mucho camino. Ahora, los extremos... No, lo que vemos son extremos todo el tiempo. El que le hizo mierda en el básquet, el que le hizo mierda en el fitness, el que le hizo mierda en el fútbol, el que es el mejor emprendedor. Todos quieren ser el próximo Steve Jobs, todos quieren ser el próximo Mark Zuckerberg, todos quieren ser el próximo Michael Jordan, todos quieren ser el próximo Messi. Está bien, no digo que no esté bien eso, pero si todos nos guiamos por esos estándares, y está heavy, porque Messi, genéticamente, está muy predispuesto para jugar la pelota bien, muy predispuesto, y aparte, se ha rompido el horto toda su vida, toda su vida. Michael Jordan, lo mismo. Mark Zuckerberg, lo mismo, desde que es así, la metió en la programación, y le metió Bill Gates lo mismo. Entonces, hay muy buen libro, Outliers, se llama? Outliers. Outliers. Fuera de serie, se llama, está muy bueno leer, que habla mucho de esto, de los distintos patrones que se tienen que dar para hacerla tan mierda, para llegar a ese 0,1% de personas que llega ese límite, límite. Pero todos podemos ser muy buenos, todos podemos ser muy buenos en muchas cosas, pasarla muy bien haciendo lo que hacemos, ser muy buenos en el fitness, muy buenos en el básquet, sin necesidad de querer ser del NBA. Si queremos ser del NBA, buenísimo, llegamos. Pero si estamos con eso, es no, mi objetivo es ser del NBA, y no digo que no pueden llegar, pero, o que sí o que no, pero, hay chance de que se desilusionen en el camino. Algunas. Algunas. Mentiras son muchas. Bueno. Ahora, me gustaría hablar de, bueno, referente a eso, como tener un camino exitoso en el fitness, y, ¿Qué le llamamos exitoso? Un camino exitoso asegurado. ¿Qué es el éxito en el fitness para vos? Sentirte, bien con lo que haces de tu vida, con respecto al fitness, y los resultados que ya lograste, día a día. Con un estado de, de plenitud, en el que no ves hacia adelante, y no ves hacia atrás. O quizás sí, apreciás, apreciás todo lo que pasó, y lo que pasa, día a día. Y te hace sentir muy bien, el estado físico en el que estás, y, cómo te sentís vos mismo, por las, todas las decisiones que tomaste, y que te fueron llevando a algo, que hoy disfrutás. Creo que eso es muy, pero muy importante, también por lo bien, que te hace sentir como, con vos mismo, decir, bueno, hice esto y lo logré. Quise esto y cada dos, tres días me sabudé a mí mismo, y no, no terminé logrando a mí vos. Me comparto, me comparto totalmente. Creo que, la, el, el éxito está en el camino, no en, en llegar a ningún lado. El éxito está en, decidí hacer algo que la paso bien, o decidí hacer algo que me gusta. Y, muy, para mí es muy delicado, ese, me gusta, ese, ese, porque cuando dice, por cierto, me gusta. Cuando, cuando, muchas veces cuando decimos, o, cuando se escucha, no, te tiene que apasionar el fitness, te tiene que, este, gustar lo que estás haciendo, tenés que, y, y, creo, o por lo menos a mí me pasaba, que la imagen que tenía en la cabeza, cuando escuchaba eso, era, me levanto todas las mañanas, y estoy re contento, y, vive el fitness, y aguanto, y me voy a hacer la comidita, y estoy todo chido, todo feliz, todo feliz, y, no tiene nada que ver a eso, no tiene nada que ver a eso. Para mí, es, si lo que elegiste, hacer, sea en el fitness, sea en tu vida, sea en el trabajo, sea en el estudio, al final de cuentas, termina el día, y decís, no me arrepiento de lo que hice, no, no hubiera preferido haber hecho otra cosa, de lo que hice hoy, porque la vas a pasar bien, la vas a pasar mal, la vamos a pasar muy mal, muy bien, en el medio, es toda una fluctuación, entre pasarla muy mal, pasarla muy bien, y está todo, entonces, no son las emociones, lo que definen el éxito, sino, que para mí, a grandes rasgos, cuando lo ves, y te parás y decís, uh, no hubiera elegido hacer otra cosa, de lo que hice, hoy, entonces, es muy bien, como sentirse, o ser exitoso en el fitness, exactamente, entonces, no es, no es la sentir, si es sentir felicidad, pero no es, no es eso de estar todo el día alegre, todo el día contento, todo el día, o sea, es de nuevo, volvamos a un ejemplo de, Mark Zuckerberg, no es que, cuando el tipo dice, para mí, no, estoy apasionado por lo que hago, entonces, se levanta todas las mañanas, como, hora de cambiar el mundo, y todo el tiempo está con esa mentalidad, de pum, pum, estoy re contento, y mi pasión, es una fucking persona, se levanta, a veces se levanta mal, a veces se levanta cruzado, a veces se debe pelear con, con amigos, con, con su esposa, con, le pasan esas cosas, pero al final del día, dices, uh, que bueno, estoy haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona, y lo elegiría, lo seguiría eligiendo, yo creo que, ahí está el éxito, una vez que decidiste hacer algo que, te gusta, y, no elegirías otra cosa, a partir de ahí, algo muy importante, me gustaría hablar, Dios, te gustaría escuchar tu opinión, es, el tema de, los objetivos, el tema de los objetivos, y los valores, que, los valores y los estándares, que tenemos, dentro del fitness cada uno, y como, dependiendo de esos estándares, que tengamos, pueden determinar mucho, el camino que vayamos teniendo, y como nos vamos a ir, este, como vamos a ir progresando, y avanzando dentro de ese camino, en el fitness, según los estándares que tengamos, por ejemplo, bueno, no sé cuáles son tus, tus estándares, o tus valores, o lo que vos definís, o si lo pensaste, este, vamos a decir, bueno, si pasa tal cosa, para tomar una decisión, yo me guío con, este valor, o este estándar, esto es lo que hago, esto es lo que no hago. Ahora, empeza vos y, por ejemplo, tenés, tenés una cena, con amigos, van a comer pizza, ¿no? Decís, cuál es tu patrón de decisiones, para llegar a la decisión, de si, voy a ir, no voy a ir, voy a ir, pero voy a comer de tal forma, cómo es que te guías, para llegar hasta esa, hasta esa decisión. Personalmente, si alguno, de ustedes me están viendo, amigos míos, por favor, me encanta cuando, cuando, cuando hacen las cosas con tiempo, y avisan con tiempo, y hacen las cosas con tiempo, porque si no, me pasa eso, que, soy mucho de organizarme, y cuando sale algo de la nada, está bien, me puedo prender, pero por ejemplo, cuando te vas a las comidas, tiendo a comer temprano, no te guardas calorías, pasan cosas que no está bueno, que es que te pasen, cuando vas a ir a comer, entonces, normalmente, si es una comida, la voy a disfrutar, no tengo ningún drama en comerla, pero, me pasa que, tengo muy metido, el disfrutar de una comida, con, todo lo que implica también, el haberla hecho bien antes, porque si no, es como que, estás tirando todo por la borda, haberla hecho bien, decís, haberte acomodado el día, para después comer la comida, claro, organizar un poco, también que valga la pena, porque si, empiezas a comer la, es como una película, y antes no lo hacía, pero ahora lo empecé a hacer, porque te juro que, me di cuenta que, que de verdad vale la pena, que es cuando, no sé, vas a ver una película, y no está buena, aunque vayas al cine, y estés en el fucking IMAX, con el coso 3D, y no está buena, o lo mismo, con una comida, y no está buena, no te la, no te la vas a comer, porque si, bueno, yo la pagué, ya estoy acá, me pasa eso, entonces, de verdad, de verdad necesito, que valga la pena, porque si no, es como, debole, creo, es el peor sentimiento, es decir, loco, entonces, ¿qué haces? las calorías, y comida que no me gustaba, entonces, ¿qué haces? o me organizo, y si sale, si no sale con tiempo, puedo, a veces voy, a veces, otras veces, si estoy con mucho laburo, se me complica, trato también, que no, no, sé, sé que, por esto pido perdón, que soy una persona, como que, desaparece, pero pues estoy muy, muy inventivo, con lo que hacemos, acá en UPA, y trato de no, desaparecer, en las situaciones, especiales, cumpleaños, cosas así, que, eso me gusta, siempre, siempre estar, y me organizo, y voy, pase lo que pase, pero con el, el resto de las cosas, a veces se me complica, entonces, pero no, no me malea el hecho, de estar, comiendo, y que haya una pizza gigante, o la comida que me guste, adelante mío, porque, tengo, tengo ese parámetro, que si ya, esto es para cerrarlo, me pasa, que ya, ya, tantas veces lo comí, tantas veces me pasé, comiendo la comida esa, tantas veces la bardie, y tantas veces, obviamente la pasé mal, después de eso, que ya es como que, he perdido totalmente la gracia, no le veo la gracia, atentarme, y irme del camino, es re lógico, no, es como que decís, bueno man, pero quien le ve la gracia, cuando estás con la, tipo que te cae la baba, y estás ahí, con la pizza, o lo que sea, pero bueno, sinceramente, me pasa eso, así que no voy a hacer, no voy a mentir, bueno, pero eso pasa también mucho, por el, lo que hablábamos, no recuerdo, en cual live fue, de las dos, las dos mentes que tenemos, y una que nos está diciendo, bueno, satisfacción instantánea, satisfacción instantánea, y la otra está, como es la parte más consciente nuestra, la del prefrontal cortex, que ya ve a futuro, y de cierta forma, es como que, es un baile, porque vos decís, bueno, tengo la consciente, que me está diciendo, che, para, si comes esta pizza, después te vas a sentir para el orto, mañana, o al rato, entonces, para sentirme bien emocionalmente, o sentir esa felicidad, lo que voy a hacer, es no comerlo ahora, y después, una semana, me voy a sentir bien, porque hice las cosas bien, entonces, básicamente, es la lucha, esa constante, que es lo que decís vos, de bueno, me estoy tentando con una pizza, y elijo no comerla, y eso, eso también es, un desarrollar ese cerebro, es el, un desarrollarlo, 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 desarrollarlo. Si tienen una razón gigante, dicen, listo, voy a tener toda la fuerza de voluntad, y no, por más, es como decir, no sé, tengo que correr, sí o sí, esta maratón, y nunca corriste en tu vida, por más que, tipo, te vayan a pegar un tiro, si no terminás la maratón, hay muchas chances, que si no te haces, en un muerto físico, termines en la mitad, te muerto, y después te peguen el tiro, güey, hay algo que está bueno, para cerrar, la idea, la fuerza de voluntad, es lo mismo, por más que, te rece una idea, te rece estar explotado, estar como, no sé, Aaron Curtis, Greg Pleat, el modelo, Cristiano Ronaldo, el que se te cante, para las chicas, alguna que se tenga, mente, fitness, Jessica Cine, supo en los tiempos, ese, ah, bien, bien, cuestión, lo que importa es, por más que te segue muchísimo eso, si no, tenés la fuerza de voluntad, ya desarrollado, o sea, que muchas veces lo intentaste, te fue mal, lo seguiste, y practicaste, 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 no te va a salir de una, ni de dos, ni de tres, es algo que es como, la habilidad de correrse, una maratona, un Ironman, depende de lo que quieras lograr, porque la verdad, esos físicos, que la verdad, de buscar a la gente, son un Ironman, no son una maratona, hay que tenerlo en cuenta, así que bueno, digo, hay una, hay una cosa muy importante, a tener en cuenta, y más con el, con el, como todas las tendencias, que ahora, de rompete el orto, y metele, que la, la tenés que, creo que la tenemos que tener, de cierta forma, pero al mismo tiempo, o por lo menos, lo que me di cuenta, es que, vas avanzando, al principio, está bueno tenerla, porque, tenés que pasar, tantas barreras, que si no, no tenés ese frame mental, de, me voy a meter, y no me importa nada, y vos me dijiste, que coma pizza, pero yo, no voy a comer pizza, y es como que estás, todo metido en tu realidad, sirve muchísimo, a mí personalmente, eso me sirvió, como vivir en una burbuja, de pensar que sabía todo, tenía respuesta para todo, y era mi verdad, y eso me sirvió, para empezar el emprendimiento, y meterme tanto, si no, hoy me decís, empezarías el emprendimiento, todo lo que venís haciendo, hace tres años, y lo pensaría, dos o tres veces, antes de decir que, no, si, vamos, 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 pero, más cuando vas, como avanzando, te has dado cuenta, que es muy, no es muy delicado, pero si está bueno, como tener el patrón mental, de decir, voy a pasar mi zona de confort, hasta el punto justo, que me permita progresar, me permita, tener ese mal viaje, de, uff, esto es nuevo, que hago acá, qué tengo que hacer, y no sabes qué hacer, que ahí es donde está el progreso, en el momento que, que sentimos, uff, acá no sé qué hacer, y no lo puedo hacer, ahí está el progreso, en esa línea, la posibilidad, la posibilidad del progreso, exacto, ahí, justo ahí, en ese momento, de mal viaje, uff, ahí, ahí es donde tenés que, mandarte, nos tenemos que mandar, y muchas veces, no tenemos ni idea de qué hacer, vas, y ya pasar por esa situación, te familiariza, y decís, ah, no, no, no me morí, no pasó nada, ¿por qué? porque, en realidad, nuestra mente subconsciente, nuestra mente, la idea que no la pase mal, es otra cosa, ¿no? Nuestra mente animal, básicamente, es sobrevivir, constantemente, está pensando en eso, quiere sobrevivir, y reproducirse, es lo único que piensa, entonces, situación nueva, es, ah, me puedo morir, ¿por qué? porque no la conozco, entonces, por eso, es el miedo de, ah, me van a, me van a, no hay nueva ganancia tangible, que me signifique, tipo, meterme en esta situación, como digo, ¿por qué me voy a meter en esta situación, si veo cosas así, tan grandes? Exacto, ¿con qué necesidad? Totalmente, y más, porque tenemos todo disponible ahora, o sea, tenemos, somos literalmente, el, el, la general, y yo supongo, la mayoría que está viendo estos videos, tiene una casa, comida en la mesa, un lugar para dormir, este, y tiene las necesidades básicas cubiertas, hay un dicho que dice, si no viene de trabajo, no se mueren en la calle, claro, ponen en la casa, entonces, hay un dicho que dice, bueno, tengo, no tengo comida en la panza, tengo un problema, tengo comida en la panza, tengo un millón de problemas, ¿por qué? porque, bueno, ahora tengo el lujo de poder pensar, y decir, qué hago con mi vida, y cuál es mi propósito, y etcétera, etcétera, así nos fuimos un poco de tema, de tema acá, este, ¿me qué está hablando? Ah, bueno, entonces, cada vez que queremos pasar nuestra zona, que pasamos nuestra zona de confort, ahí, tenemos la posibilidad de progreso, en la que no sabemos qué, qué pinche irá a hacer, pero, si nos metemos en situaciones que nos sobrepasan totalmente, como decía Juan, bueno, quiero empezar a correr, bueno, salí a caminar, si todavía no caminabas, es el primer, ya está saliendo de tu zona de confort, ahora, si querés correr, hacete siete maratones, la vas a pasar mal, ya está, ahí llegaste, te vas a volver, no vas a querer hacer nunca más, entonces, tenemos que aprender, asociás la experiencia esa con un mal día, exactamente, exactamente, y tu cerebro ahí te está diciendo, nunca más intento hacer esto, y eso, ayer o anteayer, estaba caminando por Palermo, y una chica con bastante sobrepeso, blanca, abajo, blanca, pero blanca, blanca la piel, abajo del sol, roja, de haber estado a las 2 de la tarde en el sol, corriendo, transpirada, y decís, tenés que caminar, y comer un poquito mejor, nada más, es lo único que tenés que hacer, para empezar a bajar de peso con los, quizá tenía 20 kilos de más, pero, ¿qué hizo? no, salió, abajo del sol, a trotar, a trotar, que las rodillas, en dos semanas, no le van a, no va a poder más del dolor que va a tener por el sobrepeso, a trotar, abajo del sol, a morirse, entonces, ahí está el ejemplo claro de cómo se pasó, y es muy difícil que después diga, che, bueno, vamos a probar otra cosa, a ver cómo sigo, creo que ese tema está cubierto, no sé si le querés agregar algo, alguna movida más, cuestión unita boca y hacer las cosas inquietas, 23, vale, cubriré este tema, que está bueno, muy muy bueno, y lo cerraría, recién hablamos de los valores, no nos metimos, pero el tema de los valores y los estándares, por ejemplo, típico valor de, de mucha gente empieza en el fitness, y yo lo tuve, es, bueno, empiezo, y mi valor o mi estándar es abdominales marcados, las chicas, que no se les toque la, la parte de adentro de las piernas, este, o los chicos no tener flotadores, o no tener acá atrás, este, acumulada grasa, las chicas tener la cola firme, entonces son estándares que nos guían, si, sea consciente o subconscientemente, si eso es lo que tenemos en la cabeza, es, bueno, yo estoy haciendo, estoy comiendo de esta forma, estoy entrenando, estoy haciendo lo que estoy haciendo, por esos estándares, para perseguir esos estándares, entonces, ¿cuál es el problema de esos estándares? si nosotros nos guiamos por estándares, que no, no tienen expansión, por ejemplo, marcaste los abdominales, ahora qué, no vas a hacer más fitness, no se te tocan más, la parte de adentro de las piernas, no vas a hacer más fitness, tenés la cola parada y marcada, no vas a hacer más fitness, porque tiene un límite, llegamos, entonces, esos son valores o estándares, que no nos permiten expandirnos, no es un valor que lo podemos tener, por toda nuestra vida, o en un momento llegamos, y ahí es, bueno, o lo mantenemos, o dejamos, entonces, es como decir, bueno, para mí el éxito, es tener un auto. aparte para la pequeña, la gente cree que va a pasar eso, y dice, bueno, cuando llegue este momento, no se dan cuenta de progreso, es muy, apenas lo ves, o sea, no es tan volador, lo vas viendo muy a poco, sobre todo vos, quizás otra persona, no puede ver mucha pasividad, te pasa que llegás, cuando hacés las cosas bien, llegás tan naturalmente, que decís, che, llegué, y entonces, una vez que llegás, decís, bueno, ahora qué, porque llegaste tan naturalmente, no fue como, pum, llegué acá, y está como todo, clarito, viene gente, te festeja, y dice, llegaste, 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 no, es como muy progresivo, y ni te das cuenta, y llegaste, y lo lograste, y ahora, decís, bueno, siempre decís, un poquito más, no es que, te das cuenta, y decís, listo, ya está, es para siempre, entonces, eso también, hay algo que tener, hay que tener en cuenta, porque todo el mundo dice, no, cuando llegué acá, ya estoy, qué sé yo, y no, de bueno, por ahora, por mi experiencia, con gente que la vi progresar, todos quieren más, al principio, todos quieren, mientras peor están, más algo normal quieren, normal, puede decir, bueno, un estándar de, no sé, masa corporal normal, y después, cuando están ahí, dicen, bueno, y ahora un poquito más, y ahora un poquito más, un poquito más, y por eso está bueno, tener bien claro, todo, desde qué es lo que querés, a cómo es el progreso, que no es tipo, volador, sino que quizás, ni te diste cuenta, decir, che, bueno, ya estoy, no es que pasa, una tormenta, y estás, creo, creo que sirve tener, esos objetivos más, como decía recién, esos estándares, que tienen un límite, de decir, bueno, me gustaría tener, llegámoslo al éxito, como se lo ve generalmente, me gustaría tener, tal auto, me gustaría tener, un departamento, de esta forma, me gustaría llegar a casa, está bueno, está bueno, porque nos gusta, no es que, para mí, no es que no tenemos que apuntar a eso, o querer tenerlo, pero si eso es nuestro estándar final, ahí estamos cada dos, porque una vez que llegamos, primero, todas nuestras motivaciones vienen de ese lado, y primero, cuando lleguemos, nos vamos a dar cuenta, que hay infinidad de posibilidades, entonces llegamos, vamos a querer más, llegamos, queremos más, y la mente es, quiere más, 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 es infinita, y el fucking mundo es, infinito, o sea, podés tener un auto, dos autos, podés tener este, y si tenés ese, quiere decir que no tenés aquel, siempre hay, entonces es infinito, con el fitness pasa lo mismo, entonces, para mí, lo que conviene es, ok, me gustaría tener los abdominales marcados, me gustaría esto, pero cuál es mi estándar, cuál es mi valor, cuál es, qué es lo que, por qué estoy haciendo el fitness, entonces, personalmente, yo cambié mucho, esos estándares, y no fue hace mucho, que, escribí por ejemplo, las, para mí, estar mejor en salud, constantemente, es un estándar, entonces, todo lo que hago, es para estar mejor de salud, para mí, estar progresando, en lo que para mí, es una estética, ideal, o constantemente, está también como valor, pero siempre ha estado a la salud, primero salud, después viene estética, y sé que la estética, viene como consecuencia de la salud, entonces, si yo tengo ese estándar de salud, hasta que me muera, lo puedo ir teniendo, porque todo lo que hago, en mi vida, y cómo acomodo mi vida, va a estar, a favor, de ese estándar que tengo, de ese valor que tengo, entonces, si tengo que elegir, che, hay determinada situación, que me va a hacer acostarme, muy tarde, al otro día, sé que me tengo que levantar, a tal hora, y después en el día, no puedo dormir una siesta, seguramente diga que no, no estoy diciendo, que es bíblico, que va a ser así, así, pero, todo mi patrón de pensamiento, para tomar decisiones, bueno, mis valores, para mí, la salud es lo más importante, otro valor que tengo, es la salud mental, está muy importante, y sé que si no tengo salud física, no voy a tener salud mental, entonces, si tenemos claro esas cosas, tomar decisiones es mucho más fácil, mucho más fácil, pero los valores tienen que ser expansivos, porque si el valor es, quiero tener un auto, ya está, llegaste a ese auto, ya está, ya estuvo, llegaste a los abdominales, ya estuvo, entonces, y además, también lo que te hace perseguir, el tema de, también pensar en, no, 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 no sé la palabra, apegar totalmente tu, cómo te sentís vos, o cómo te crees vos, como persona, a las cosas que fuiste logrando, en cuanto a cosas materiales, porque muchas veces, todos dicen, bueno, voy a ser exitoso, cuando tengo una casa, acá en el Nordelta, con dos o tres Mercedes Benz, un barco, y viaje, y tenga vacaciones, dos veces por año, de un mes, ponéle, y pasa eso, que mucha gente, va por esa carrera, y va pensando, que se va a ir sintiendo feliz, o se va a sentir exitosa, cuando pasen esas cosas, y sí, quizás vas a tener gente alrededor tuyo, que te va a aplaudir, y te va a decir muy bien, y mucha gente se alimenta de eso, pero por dentro, no terminás, no te terminás sintiendo lleno, por la misma, la vida en sí, como, que vas a ir dando cuenta, que la parte material, y todo lo que vas logrando por eso, primero te da otra motivación, que no es tan fuerte, y segundo, también, como te hace sentir en el camino, que vas pensando, vas a lograr algo, cuando lo tenés, es como, uy, que bien, que bien, que bien, y a los dos años, un año, pues, nada. Aquí es lo que pasa, cuando pasan estas cosas, es que tenemos una cámara atrás filmando, para subir en buena calidad, en excelente calidad, el video mañana, a YouTube, plan de acción, determinar tres valores, o estándares, como hablábamos recién, dentro del fitness, que nos permitan, o te permitan, expandirte, y no te limiten nunca, y eso, también te va a permitir, lo que hablábamos, de empezar un poco, a pensar en el camino, que estás dispuesto a atravesar, que mal viajes, estás dispuesto a soportar, dicen que tu éxito, está atado, a la cantidad, de preguntas sin pomas, que estés dispuesto a hacer, exacto, muy buena esa, entonces, cuánto, cuánto, qué preguntas sin pomas, estás dispuesto a hacerte, dentro de tu camino, y decir, bueno, estoy dispuesto a, cuando me presionan, para mi mamá, viene y me dice, ay, prueba esta torta, que hice, que no hace por ella, en realidad, madre, sister, no me odien, lo hace por ella, o que se quiere sentir bien, ella como, mi hijito de prueba, mi torta, estás dispuesto a ese, en ese momento, sentirte un poco incómodo, y decirle, mira mamá, no quiero, o me gustaría probarla, pero, tengo estos objetivos, bla 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 bla, estás dispuesto a pasar eso, estás dispuesto a, cuando vas con amigos, a juntarte, decirles, che, voy a comer una porción de pizza, y dale, comete una más, dale, dale, tomate un vasito de coca, dale, dale, mira, todo bien, pero, yo estoy así, todo que te calme, ahora comete esa pizza vos, entonces, determinar tres valores, y hacerte esas preguntas, del camino, que estás dispuesto a soportar, determinar que cosas, estás dispuesto a, bueno, determinar que cosas, estás dispuesto a atravesar, y hacer, y que no se, así iluminando la cámara, asumir, no el aseguro de memoria, lograr agarrar, empezar a tomar acción, y empezar a, tercero, empezar a tomar acción, tres, determinar tres, uno, determinar tres valores, dos, determinar qué cosas, estás dispuesto a atravesar, que ya lo hablamos, y tres, empezar a tomar acción, con dos cosas, que estén acorde, a los dos, a los dos o tres valores, que escribiste, dos cosas, empezar, y por favor, acuérdense, de no querer, de no querer comer, de no querer hacer la fucking maratón, cuando todavía no empezaron a caminar, es clave, clave, saquen el ego de lado, saquen el, eso de, no, quiero hacer, quiero eso, quiero, pasen su zona de confort, con algo que los pase un poquito, pero no los abrumen, pues si no, es muy difícil después, recomponerte mentalmente, y decir, bueno, voy a seguir, voy a seguir, así que, tres, plan de acción, empiecen a pensar, escriban, eso está bueno, estamos, vamos, bájenlo a tierra, get your shit, clear, y nada más, esto es todo, esto es Wopac, hasta la próxima, ¿qué le vamos a decir a la, chichi? como quería aclarar que esto es porque, para, los limé totalmente, los limé totalmente, sentado, y bueno, inventé unos repasadores para, para que no se me, limen los codos, estoy sentado bastante tiempo, aunque no debería ser así, pero bueno, el grinding requiere grinding, y dicen, ¿qué pasa de eso? grinding es un grind, el grind atrae grinding, el grind, el grind, el grind es, el grindero, el grind, a salir de tu huevo ahí, tirarle el mensaje final de lo que tiramos en el video, take action, a ver, a salir de tu huevo ahí, a salir de tu huevo ahí, ¿vamos a mandarles el mensaje o no? boludo, vamos, vamos, ya le dijimos lo de, no se, regalales algo, regalales un match, tres entradas a un crucero, no se como el año que viene quien dice que cuando venga viene va a estar, va a estar mejor que si después, dentro de Woppa, que por cierto si hay gente que nos llego a estar viendo hasta este minuto, nos pasa de muchos que están viendo, no se, nos ven en Youtube y no saben que carajo hacemos, lo que hacemos son online fitness coaching, hacemos tu programa de todo para que te logres quitear muy, muy simple, no se si lo dije bien, mas simple que lo puede hacer. Marketing 101. Ahora podes quitear y si llamas en los próximos, esa games man, dos games, cambio y fuera. Gracias. 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 Gracias.